Guerrero fue reaprendido por elementos de la Fiscalía General de la República, Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, quien a decir de la autoridad participó en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. ¿Quién es el cepillo? Pues es uno de los personajes claves en las investigaciones de este caso y Juan Antonio Jiménez, tú tienes el reporte completo, voy contigo. Gracias Juan, muy buenos días. Felipe Salgado Rodríguez Salgado, el cepillo, quien de acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue reaprendido en el municipio de San Marcos Guerrero. La captura estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía General de la República y desde el sábado se encontraba en la subsede de Acapulco de la EJR. En su momento, la EJR señaló a Salgado Rodríguez como uno de los autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y fue identificado en la narrativa de la llamada verdad histórica en cepillo, era señalado como el segundo al mando de gregos unidos en Iguala, después de Gildardo López, alias El Gil. El Gil precisamente hace semana y media también ya fue detenido y ya está vinculado al proceso, pero por delitos que son ajenos a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según Jonathan Osirio Cortés, alias Villona, Salgado Rodríguez dio la orden de bajar a los normalistas en el basurero de Cocula y había ordenado que los ejecutara. Posteriormente, se comprobó que fue víctima de tortura. En el 2020 se fundó, perdón, se precisamente se difundió un video en el que se observó a Tomás de Andalusio, quien era jefe de la Agencia de Investigación Criminal, interrogando al cepillo maniatado con el torso desnudo y la cabeza cubierta con una playera. Sin embargo, en septiembre del 2018 había sido liberado por falta de elementos, junto con otros siete integrantes de los Estados Unidos, luego de que las declaraciones obtenidas bajo tortura fueran excluidas por un juez. Esto, por una parte, Juan, y por otra, te comento que la Fiscalía Capitalina ya investiga a dos operadores de una pipa distribuidora de gas, luego de registrarse una explosión en una zona habitacional de la colonia Mosleyes, en Coyoacán, donde ocho personas fueron hospitalizadas y varios inmuebles resultaron dañados. A un lugar se presentaron personal ministerial acompañado de agentes de la policía de investigación. De igual manera, expertos en criminalística, fotografía, evaluación, arquitectura, ingeniería civil, incendios explosivos, electricidad, instalaciones hidrosanitarias, gas y química, en la coordinación de servicios judiciales, se presentaron para, precisamente, buscar incendios. De acuerdo con los primeros reportes, la parte del sábado, personal del vehículo distribuidor de gas rellenaba el tanque estacionario de un domicilio cuando se presentó la explosión. Ocho personas resultaron nacionadas y fueron trasladadas a los hospitales de Joco, Rubén Meñero y pediátrico de Coyoacán para su atención médica. Juan, el reporte. Pues, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Dos reportes ahí, pero regresando al primero, liberado en septiembre de 2018, el cepillo por falta de elementos, pero también porque se señaló que las declaraciones del caso habrían sido obtenidas bajo tortura. Entonces, fue excluida por un juez. Falta Tomás Herón, prófugo allá en Israel, presentarse ante las autoridades. El cepillo integrante de Guerreros Unidos participó en el secuestro, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Estaremos pendientes, Juan Antonio. Muchísimas gracias. Y es que vamos a ir pendiente para saber de qué se le acusa, porque hay que recordar que ya no se le puede juzgar por su participación, o presunta participación, en los hechos de Igualdad. Y ya por último...